Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Emilio Saldaña, El PISU, y es un placer visitarles o darles la bienvenida en estos espacios con Hugo. Hoy tenemos una intención de platicar con ustedes rápidamente un tema que les va a interesar muchísimo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, pues como platicas, vamos a ver el tema de la experiencia ciudadana que vamos a invitar a nuestros amigos a que vean todo un webinar completo que nos está ofreciendo en esta ocasión Oracle de manera gratuita. Entonces pueden ir, registrarse y ver este webinar, que la verdad está muy interesante porque muchas veces para todos nuestros amigos de las instituciones públicas que nos acompañan, el tema de la experiencia del ciudadano es algo que a veces dejamos de lado por las exigencias diarias, etcétera, pero que es súper importante porque al final pues el gobierno tiene una razón de ser y es atender al ciudadano, pues de ahí viene y para eso está creado, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Hay una reflexión interesante en la invitación que les hacemos y por lo que nos nació la idea de hacer este espacio para comentarles e invitarles esto y es que hemos estado viviendo un proceso en los últimos años, Carlos, bien interesante de pasamos del primer abaco en una oficina de gobierno a una máquina de escribir, a una máquina de escribir electrónica que grababa algunas cosas hasta la primer compu en una oficina, la primer par de compus en dos oficinas de una misma institución, la primera conexión entre esas dos compus y vaya como ven, lo que describo es el proceso de sistematización que el gobierno ha venido viviendo, ha venido de la mano completamente de cómo el gobierno ha transformado los servicios y la forma en la que nos relacionamos los ciudadanos y las ciudadanas con ellos y hoy y quizás yo creo que esta es parte de lo que me entusiasma mucho el tema de escuchar además empresas como Oracle que tienen soluciones y servicios no solamente en los principales gobiernos a nivel mundial sino en las áreas más críticas de operación del gobierno ahí se van a encontrar sin duda alguna sistemas y servicios de Oracle bueno aquí lo relevante pues es que hoy como nunca la posibilidad de que el gobierno hable de forma masiva pero personalizada a la ciudadanía es una cosa espectacular y es parte de lo que no se quieren perder en el webinar el cómo y servicios bueno yo creo que sabes que un poco nos entusiasma mucho Carlos porque hay una palabrita que incluso le da nombre a nuestro proyecto y laboratorio y que es la ubicuidad no y hablar de ubicuidad en servicios de gobierno quiere decir que el gobierno te hable te escuche y te atienda en el momento en el lugar y en el dispositivo que tú lo requieras y es parte justamente de lo que escriben a lo largo del webinar claro la experiencia ciudadana se trata precisamente de un gobierno centrado y enfocado en la satisfacción del ciudadano en entregarle servicios seguros eficientes ágiles simples también que nos que nos ha complicado todo esto de la relación con el gobierno que siempre nos da esta sensación cuando queremos hacer un trámite de miedo de decir voy a tener que hacer esta gestión complicada etcétera pues que cada vez los gobiernos sean capaces de darnos como ciudadanos pues esta facilidad de esta gran experiencia que por otra parte estamos acostumbrados a vivirla en redes sociales en sitios de búsqueda en en muchos otros lugares en las tiendas digitales por ejemplo claro que eficientes son en reconocernos y como tú dices hablarnos de manera personalizada para para tener esa esa perfecta experiencia de compra de del producto etcétera totalmente fíjate ahorita que lo estás comentando me haces pensar en que estos procesos justamente de hoy particularmente con con especial furor estamos escuchando el uso del término de transformación digital no por todos lados hay una realidad bien interesante y un ejemplo que ahorita me estabas haciendo pensar en ello cuando hablamos de servicios de gobierno y atención a la ciudadanía basados en datos en estar pensados estos servicios en el ciudadano y hacerlos fáciles simples ágiles basta con que por ejemplo nos veamos con humor que hoy un millenial con todo el cariño que nos merecen los milenials no concebiría si le contamos que antes para sacar tu licencia de manejo tienes que levantarte a las cinco o seis de la mañana tenías que hacerte una fila primero de una hora promedio dependiendo de la delegación no alcaldía de la delegación a la que ibas y uno a ver si alcanzabas fichas porque había un número determinado de fichas y una vez que alcanzabas la ficha el proceso con el que terminaba saliendo con tu licencia en la mano implicaba varios corajes varios entripados un par de billetes de 50 o de 20 o de 100 dependiendo del humor de ciertos procesos de la ventanilla no importaba si traías tu documentación correcta siempre había un pero o te sobraba o te faltaba un documento siempre había forma de sacarte una cooperacha para agilizar la cosa y hacerte el paro de que salía el servicio bueno hoy cuando digo que te toma más tiempo estacionarte entrar e identificar tu cita y salir con tu licencia de manejo lista no exagero es es hay quienes me escuchen y digan así así funciona no bueno es que no era así y es a través del uso justamente de sistemas de automatizar de hacer ágil de pensar en el usuario en el ciudadano para construir el servicio que un que una cosa como la que les platico pudo tener un cambio tan radical en el caso de méxico en el caso del webinar que les estamos invitando hay dos casos de países muy interesantes no si está tenemos el caso de colombia que que aparte colombia tiene este fuerte impulso de transformación digital donde están generando servicios digitales confiables de calidad o sus directrices sus directivas son esas servicios digitales confiables y de calidad procesos internos seguros y eficientes basadas en datos y momento ciudadano todo esto lo van a estar viendo en este webinar de oracle que nos está compartiendo en esta ocasión experiencia ciudadana verdad exacto que los estamos invitando a toda nuestra audiencia para precisamente para que atiendan eso y hablando de lo que tú nos comentabas hace un momento me tocó por ejemplo hace unos días obtener una un acta de nacimiento y recordaba precisamente este martirio que era ir a formarse de niños héroes ahí donde está está el sí 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 una hora en el sol este había quien te rentaba un banquito precisamente para que pudiera sentarte y descansar había que vendían aguas vendían sombrillas etcétera y hoy en día lo haces desde tu computadora en un servicio como como están las directivas que está proponiendo colombia en su caso que nos explica un servicio eficiente seguro ágil y que te da la certeza de no tengo que hacer nada obviamente tengo que pagar el derecho de sacar esta esta acta de nacimiento pero la tengo en dos minutos aparte la tengo de manera digital nada más le imprimo cuantas veces yo necesite para hacer mis trámites o enviarla por correo etcétera y esto es es un sueño que sí como como lo comentas no lo imaginamos hace 20 años hace 25 años era muy complicado todo este proceso también en el webinar van a estar viendo el caso de los precisamente de los pagos de gobierno como hoy en día pues todos hacemos el pago de la multa que la verdad es que nadie quisiera pagar multas pero bueno claro lo hacen fácil al menos esa es una condición si vas a tener que pagar impuestos vas a pagar multas derechos etcétera que sea fácil el proceso que no sea un viacrucis estar ahí teniendo que lidiar con ir al banco o ir a la ventanilla recuerdo que antes los pagos eran solamente en tesorería por ejemplo solamente es pagar servicios en tesorería entonces tenías que encontrar la oficina más cercana etcétera fue un avance fue un paso adelante cuando se pudieron hacer en los bancos pero hoy en día los podemos hacer en las tiendas de conveniencia en estos que están en cada esquina o lo podemos hacer en línea y eso la verdad es que pues es gracias a servicios como los que nos va a contar oracle en este webinar donde los invitamos nuevamente caducosamente para que estén estén ahí entiendan cuál es que está pasando pero no no desde la palabra de la empresa sino desde las palabras como les digo del gobierno de colombian es el caso de este de mastercard que nos ve nos nos invita a ver los pagos para gobierno en otros sub casos digamos en colombia en paraguay en méxico mismo en estados unidos cómo ha cambiado entonces pues esa es la invitación que hacemos esta esta hora que nos ven puede ser esta tarde esta noche esta mañana sí pero ahorita hay perdida ahí sí van a disfrutar mucho la experiencia van a aprender mucho y repito no no de la parte de que nos están vendiendo productos sino que nos están mostrando cómo sucede la transformación digital a partir de casos muy concretos fíjense hay una y vaya ya no les quitamos más el tiempo para que puedan irse en este instante a ver el webinar de verdad vale completamente la pena pero considera una cosa este tema es tan relevante en muchos sentidos pero hay uno en particular que que ahorita que estabas comentando esto me llamó la atención y de acuerdo a la agenda de los temas que van a ver me parece que tiene mucha relevancia hoy vivimos una época en el que gracias a las tecnologías para la información hemos visto un crecimiento en la innovación y en la calidad de servicios pero ha habido un elemento constante que ha sido como la sal y pimienta que ha hecho que esto crezca con tal intensidad y con tal emoción en muchos sentidos y es la competencia es decir es ante las posibilidades de tecnología y de innovación quién es el más creativo para darnos la mejor solución en términos de facilidad de uso de que hayan pensado en cómo hago las cosas para que me sea fácil hacerlo bueno si algo tenemos hoy los usuarios en las tecnologías de la información son opciones excepto en el gobierno con el gobierno a la entidad a la que yo le voy a pagar mis impuestos a la entidad a la que le voy a registrar algún tipo de trámite si no está bien pensada si no funciona fácilmente si no me es fácil hacerlo pues caputis amolotis pero es mi problema ahora lo comento justo porque hay un tema que van a ver a lo largo del webinar que con esto me quedo con ese sabor de boca se habla de empoderamiento ciudadano y qué quiere decir esto en este contexto bueno quiere decir que el control de cómo cuándo y de qué formas es el trámite con el gobierno para cumplir con tus obligaciones lo tienes tú y el gobierno crea las plataformas y las soluciones de tal forma que seas tú el que determina justamente lo que comentábamos cuándo dónde cómo con qué dispositivo que para ti ese no sea un tema y que sea una cuestión de que tú tengas opciones entonces en este caso el gobierno si tiene opciones y la opción es de hacer equipo con líderes tecnológicos que en verdad garanticen que para nosotros los usuarios haya sido exactamente lo mismo haber comprado y hecho un proceso en la tienda más grande del mundo digital y después haber ido y cumplido algún tipo de requerimiento con el gobierno y no experimentemos una diferencia en la experiencia de usuario que sea tan drástica que nos haga decir auxilio por favor no a menos que fuera como para decir oye que aprendan los negocios del gobierno eso es lo que querríamos pero están invitados invitados y en lo que se ve en un capítulo de su telenovela favorita perdón van a aprender entonces vayan y no dejen de platicarnos qué les pareció la verdad es que nos interesa mucho saber si este tipo de contenidos les les ayuda en su profesión les da nuevas guías o dicen eso ya lo había hecho yo hace cinco años entonces super en eso novatos quisiéramos eso entonces pues adelante los dejamos para que ahorita mismo le den clic a los vínculos que están apareciendo aquí ya saben en este ladito de las etiquetas están en la descripción del vídeo y pues vayan y vean el webinar que nos prepara y nos da de forma gratuita ahora con nuestra ocasión ya está vamos para allá muchas gracias